Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias S&N en este viernes 24 de junio para informarles Oliver Balbuena. Las gracias a ustedes que nos siguen en vivo a través de Colorvisión Canal 9 y en cualquier parte del mundo conectados ahí a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, iniciando de inmediato, mientras se espera que a partir de la próxima semana se reúna la comisión consultiva creada por el presidente Abinader para elaborar una propuesta de reforma a la ley sobre la libertad de expresión, periodistas que integran el equipo insisten en que los diversos proyectos que estudia el Congreso y que podrían coartar la labor periodística deben ser retirados hasta tanto culminen su trabajo. Jessica Soriano nos amplía. Ante la ola de críticas y cuestionamientos a los proyectos legislativos que amenazan la libre opinión y con ello la labor periodística, la comisión de juristas y periodistas se apresta en trabajar para lograr una ley que garantice la libertad de expresión. Queremos reformar la ley 6132 para ser una ley moderna, útil, que esté a tono con la vida democrática del país. Que esa comisión nos ayude a lograr ese consenso para nosotros construir, digamos, esa ley. La ley debe servir para lo más y para lo menos. No se puede otorgar ningún tipo de licencia en ninguna de nuestras leyes que posibiliten que en algún momento alguien que tenga ideas contrarias a la democracia haga uso de ese documento legal, de ese dictamen legal y coarte, limite o de alguna manera perjudique la libertad de expresión. El Decreto 333-22 del Poder Ejecutivo establece que el equipo de profesionales deberá de consultar y considerar los diferentes proyectos legislativos en materia de libertad de expresión y difunción del pensamiento presentados en el Congreso Nacional. Esos proyectos deberían ser o retirados o suspendidos en su conocimiento, en sus estudios, hasta que la comisión termine de hacer sus recomendaciones y en base a esas recomendaciones entonces pasar por el celazo todos esos proyectos. Desde ya la creación de esta comisión ha generado opiniones a favor y en contra en el Congreso Nacional. Lo envíe como se envían otros proyectos, como se envían diferentes iniciativas que lo manden directamente y que no se vaya a una comisión para desviar la atención. Damos el presidente que aunque hay una separación de poderes que no hagan como se hizo en el Consejo Económico y Social con los temas del diálogo nacional que al final se diluyó. La creación de una comisión afine a los medios de comunicación en modo alguno puede dañar porque lo que lo está haciendo partícipe de un proceso de reforma. Este jueves la Sociedad Interamericana de Prensa mostró su preocupación por el auge de proyectos que afirman son anti-libertad de prensa en el país y recordaron la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló siete artículos de la Ley 6132 sobre libertad de expresión que penalizaban los delitos de difamación e injurias en caso de interés público. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.